Perfectamente, el verbo hallar, hebrisco, nos permitiría en realidad tener un participio predicativo, pero no tener el sujeto, pues no, si no hay sujeto no podemos tener, como se llama, un complemento predicativo. La adjetiva de participio, en este caso, es usar. Voy a explicarles que esto es de predicativo. Embarazada, en este caso, embarazada, es un adjetivo, como usted lo acaba de decir. ¿Qué función sintáctica cumple embarazada, señora Marina? Un puesto de complemento predicativo. La yo, la yo teniendo, no se puede decir la a yo, porque, o sea, para que sea un participio predicativo tendría que tener, poderla cambiar por la yo, o sea, pronominar, que hubiera un pronombre, lo cual, por supuesto, no existe el pronombre, porque no hay, no tiene sujeto la oración. Este es un detalle que quería agregar, y bueno, ahí está el análisis, terminado ya. Bueno, ahí está el análisis, terminado ya. Adjetiva de participio, en este caso, es usar. La oración queda así. ¿Qué función sintáctica cumple embarazada, señora Marina? Por supuesto, de complemento predicativo. ¿Qué función sintáctica cumple embarazada, señora Marina? Por supuesto, de complemento predicativo. Perdón, participio sí, albervial, no lo tenemos articulado, por eso, pues es albervial, precisamente, y que él va a complementar, y debe complementar a un verbo personal. El verbo personal más cercano que tenemos es este, que es ebrezi, ebrezi. Podemos decir perfectamente que estaríamos ante una oración impersonal, impersonal. La otra es la otra oración, es una oración, una oración personal, que nos inicia, evidentemente, nos inicia acá. Si hay yo, la lógica es que cuando decimos si hay yo, que no tenemos sujetos, ya dijimos que no tenemos sujetos, estamos ante una oración evidentemente impersonal. Daniel Hernández dice y asegura, cambia el hecho totalmente nada. Tres, que no hay que cambiar el hecho totalmente nada. Podemos decir perfectamente que estaríamos ante una oración impersonal, impersonal. La otra es la otra oración, es una oración, una oración personal, se nos inicia, evidentemente, que nos inicia acá, si hay yo, la lógica es que cuando decimos si hay yo, que no tenemos sujetos, ya dijimos que no tenemos sujetos, estamos ante una oración evidentemente impersonal. Daniel Hernández dice y asegura, que no hay que cambiar el hecho totalmente nada, que no hay que cambiar el hecho totalmente nada. Daniel Hernández dice y asegura, que no tenemos que cambiar el hecho totalmente nada.